Desde luego hay el compromiso en Bavispe, yo voy a regresar a Bavispe. Primero voy a tener una reunión con los familiares de las señoras y de los niños que perdieron la vida en dos meses, me voy a volver a reunir con ellos para informarles cómo va la investigación y luego yo voy a ir allá, quedamos en cuatro meses estar de nuevo allá, voy a visitar. Y sí lo de la Guardia Nacional, también tenemos problemas en el sur de Sonora y se están atendiendo básicamente, es lo que estamos haciendo en el caso de Sonora. ¡Gracias!